Incombustible papi zorro, un día más en su oficina de youtuber. ¿Qué tal zorretes? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a activar porque toca un top muy sabrosón. Por lo cual, comprobación de zorretes. Un, dos, tres... ¡Vamos equipo! ¡Activos! ¡Din dan! Zorretes activados y preparados para contenido con alta graduación en... Valor. Y señores, no es un top cualquiera, es un top de gemeliers. Vosotros sabéis que papi zorro es un referente en dos cosas. En calva y en gemelos. Algún día haremos un top de calvas, pero hoy toca top gemelos, gemeliers. Además, estoy orgulloso de una cosa. A raíz de que empezar a subir vídeos en Instagram haciendo halterofilia, luchando por mis sueños, vosotros os habéis fijado un poco en la inflamación que llevo ahí en la tibia. Y como que os ha llamado la atención. Y a raíz de eso, como que le estáis dando más caña a los gemeliers. Porque no nos vamos a mentir, los gemeliers suelen estar un poco abandonados. Antebrazo, gemeliers y abdomen al cajón de los exiliados. Cuando no tienes tiempo, ¿qué es lo que dejas de hacer en tu rutina? Esas tres cosas. Y estirar. Estirar, nunca hay tiempo para estirar. Bueno, señores, sin más chachara, comenzamos con este top 5 de futbolistas con más gemeliers. En quinta posición tenemos un futbolista argentino que atesora una calidad técnica de la hostia. A mí me encanta y encima es gamer. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? Del Kun Agüero. Bueno, vamos a jugar. El Kun Agüero es el típico jugador con el centro de gravedad bajo, piernas cortas y muy robustas. Bueno, él en general es bastante robusto y compacto. Y esto se ve reflejado en su juego. Es como una tanqueta. Como gemelo nos presenta un buen cacho de carne ahí en la tibia. Si lo comparamos con su compatriota Leo Messi, puedes apreciar que el tamaño de sus gemeliers es considerable. Porque yo no creo que Messi tenga mal gemelo. Y si lo ves al lado, dices, hostia, buen trozo de carne, ¿eh? Ha quedado en quinta posición porque a pesar de ser unas buenas bombonas de butano, le falta a lo mejor un poco de detalle. Agüero es la típica persona que tiene pinta de que si se descuida un poco, se pone gorda. Como Ronaldo, el fenómeno. Señores, en cuarta posición tenemos a Hulk. Pero este no viste de verde, este viste de amarillo porque lleva la camiseta de la canarinha. Este tío entra en un top gemelos, pero podría entrar en cualquier tipo de top porque está blindado el enterito. Está bastante wiltronado. Es una persona que el apodo de Hulk lo tiene completamente justificado. Y en el terreno de juego hemos visto muchas veces cómo ha sacado a relucir esa potencia que atesora. Por momentos parece que va a desintegrar el balón con esos tambombazos que mete. Parece que va a colocar un satélite en órbita. Como gemeliers nos presenta dos tronchos de carne dignos de un kebab para hacerte ahí un buen durum. Y encima presenta un color así como morenito sabrosón. Típico color de los brasileños. Los brasileños tienen un color así como que se les ve muy sano. O sea, además muy alegre. Se están siempre ahí cantando y bailando. Entonces con ese color tan sabrosón y tan saludable que se ve, pues encima sus gemeliers lucen más. Señores, entramos en el podio y aquí la cosa se empieza a inflamar en exceso porque estos tres que vienen parecen mutantes. El nivel de cachabas que vamos a ver ahora es digno de otra galaxia. Y señores, lo siento muchísimo pero tengo que traer al señor Roberto Carlos. No se puede hablar de gemelos sin invocar al señor Roberto Carlos. Sé que está retirado pero respétenme. Es de mi quinta. Roberto Carlos era un jugador muy puntero cuando Papi Zorro era niño y tenía un velociraptor como mascota. Y subía la banda, bajaba y metía también unos tambombazos al balón que era eso un espectáculo. Roberto Carlos podía tener perfectamente a su nombre en una compañía de locomotoras. Porque ese señor cuando cogía así un poco de pista parecía un tren. En general la pierna de Roberto era muy robusta. He visto tiranosaurus rex con menos muslos. Y si nos ponemos a hablar de lo que es el gemelier, pues bueno, nos presenta ahí dos buenas cachabas. Los de mi época cuando jugábamos al East Pro hacíamos la sucia que era coger a Roberto Carlos que tenía velocidad a tope, aceleración a tope, disparo a tope. Él era lateral pero le poníamos de delantero y te hinchabas a meter goles. Era muy sucia pero eran otros tiempos. En mis tiempos no existían los ofendiditos. Te ponía a Roberto Carlos de delantero y te me calmabas. Vale señores, segunda posición en este top. Y esto ya es un mutante de la leche. Porque a ver, Roberto Carlos era robusto en general y tenía unos buenos gemelos. Pero este es como fino pero se le localiza toda la carne ahí abajo. Es un caso raro. Y este señor se llama ni más ni menos, te lo va a decir ella. Venga, díselo tú. Jack Grealish. Jack Grealish. Has dicho, ¿no? Jack Grealish. Grealish. El inglés cada día me lo cambian, eh. Te lo juro, eh. Es un jugador inglés. Yo no lo conocía personalmente. La verdad es que estoy un poco desactualizado del fútbol. Es así como rápido. Es bastante elegante técnicamente hablando. Es el típico jugador incisivo que revienta las líneas defensivas del rival y que monta ahí un incendio que no se puede apagar. El típico que rompe caderas. Además, vosotros sabéis que en el fútbol se suele llevar espinilleras y después la media bien subida. Pero a este no. A este le da igual la vida. A este lleva las medias bajadas. ¿Por qué? Porque tiene que sacar a relucir semejante tronchos de carne. El tío juega con las medias bajadas. ¿Por qué? Porque un buen gemelier tiene que tener protagonismo. Y este señor es un mutante con una clara descompensación porque tiene casi más gemeliers que muslo. Bueno señores, llegamos al primer escalón de este top. Al futbolista con los gemeliers más inflamados. Las bombonas de butano más hinchadas. Y este se ha pasado. Todos nosotros a su lado parece que tenemos tibia con un poco de pellejo para el caldo. A su lado todo parece una pierna de pollito. Nuestro campeón se llama Serdan Shakiri. Este sí que es más conocido. Es un jugador suizo, compacto, a más no poder. Es más ancho que alto. Es como un contenedor. Y sin duda se merece este puesto como los gemeliers más cárnicos del fútbol. Si os fijáis, casi todos en este top tienen la altura de un taburete. Al igual que Papizorro. Papizorro se cae de una caja de frutas y se mata. Por lo cual esto nos indica que tener la altura de un taburete es una ventaja para tener dos buenos tronchos. Señores, se me calman. Algo bueno teníamos que tener los bajitos, hombre. Es que a mí me han llegado a decir, claro, tienes buenos gemelos porque eres bajito. Así no vale. Hombre, algo bueno tenemos que tener, hombre. Como todas las cosas nos pillan altas, pues siempre estás poniéndote de puntillas. Señores, es lo que hay. Bueno, señores. Hasta aquí este vídeo de hoy. Este maravilloso top de gemeliers más inflamados cárnicos bombonas de butano en el panorama del fútbol mundial. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Y entrenad gemeliers, por favor. Ella te quiere con buenos gemelos. ¡Ostias!